Venimos a hacer un trabajo mancomunadamente con la gente de Takurú y la gente de la biblioteca para que junto con el Sonamo Latinoamérica, que es la institución que nos nuclea, en principio hacer una serie de conciertos didácticos para establecimientos educativos de la ciudad, una experiencia muy linda, y ahora un concierto que va a tener como tres partes, una vinculada a una institución muy importante de Colombia, de Ginebra, una ciudad que está en el sudoeste del país, esta institución se llama Canta por la Vida, y dentro de la formación de nuevos músicos, tiene la suerte de haber enviado a un cuarteto, que se llama Las Cuatro Lunas, que van a estar actuando hoy con unas formaciones típicas del ande colombiano, con bandolas, con tiples, así que la gente que venga va a venir a descubrir un poco estos ensambles instrumentales, después va a haber una niña, una muy buena cantante también colombiana, Catalina Gil Castillo, que va a hacer también un repertorio ligado a los bambucos, a la música tradicional colombiana, andina, y por último vamos a hacer un recorrido por algunas músicas de raíz africana, también ligadas al son jarocho, a los tambores julía, y a las músicas de México, Colombia, Venezuela y Perú. Exacto. Bueno, sabemos que vienen a regalarnos toda su música, pero ¿qué se llevan a ustedes cuando recorren las localidades, cuando están en contacto con los niños, con los jóvenes, con los adultos? Bueno, en primer lugar nos llevamos la satisfacción de poder acercarles y compartir todas estas músicas, puesto que las músicas latinoamericanas forman de manera integral a los ciudadanos, a los jóvenes que hacen vida en las instituciones educativas. El día de hoy, por ejemplo, tuvimos una experiencia hermosa, porque el teatro estuvo pleno de estudiantes, niños y adolescentes de acá de la ciudad de San Carlos, y eso nos satisface enormemente. Creo que también el intercambio de preguntas, interés por parte de toda esta población estudiantil de acá de la ciudad, que muestra, bueno, su deseo de conocer más de las músicas latinoamericanas, de los instrumentos latinoamericanos, porque también tenemos la oportunidad de compartir con ellos los instrumentos originales de cada uno de estos países, y eso por supuesto se refleja en sonoridades típicas. Digamos, una posibilidad y la satisfacción, repito, de que esa juventud conozca toda la cultura musical latinoamericana que nosotros podemos traer, entendiendo que la cultura musical latinoamericana es inabarcable, es muy amplia. ¿Por qué didácticos? Bueno, porque los conciertos están, son conciertos en los que vamos explicando sobre los géneros musicales, sobre los instrumentos, el origen histórico de muchas de estas músicas, digamos, la vida, la dinámica natural donde se desarrollan estas músicas populares latinoamericanas, y es un conocimiento que transmitimos y de manera simultánea cuando hacemos la música. Exacto. Bueno, van a seguir transitando seguramente con esta propuesta otras localidades, otras ciudades, y un poco qué evaluación hacen de este tiempo que vienen llevando Sonamos Latinoamérica a muchos lugares. Bueno, en 13 años logramos extender una red muy importante que ya lleva a 14 países, de América Latina y de Europa también, y se ha hecho, bueno, un entretejido, ¿no?, de muchísimos músicos latinoamericanos que intentan que estas músicas tengan otros espacios, que se oxigenen. La música popular no está en crisis ni mucho menos, pero hay ciertas propuestas que están ajenas a los mercados, inclusive a las instituciones educativas, a las instituciones formales, a los formadores de opinión. Entonces nos parece importante que, no sé, soslayen la gran calidad, la gran diversidad de músicas que existen en nuestro continente, no tanto en términos de identidad cultural, sino de insumos y de este abanico de colores, de ofertas, de timbres, de armonías, que están ahí al alcance de la mano de los latinoamericanos, y que muchas veces, por lo que decíamos hoy, por las políticas culturales, o por la mirada un poco retaseada hacia esos fenómenos culturales, las dejan de lado, ¿no? Entonces nos parece que en esta forma de trabajar en redes, de ubicularnos con los Takurú, con la biblioteca, con, bueno, con infinidad de instituciones, como Canto por la Vida de Colombia, y tantas otras que han pasado por estos 13 años, ¿no? Fortalecernos también en esto de apostar a una misma historia, a una misma identidad, a una misma forma de entender el mundo también. Exacto. Para finalizar, San Carlos va a seguir estando en la agenda de todos los años. Para nosotros es un placer venir acá, ver esto que va creciendo, ver esta sala tan hermosa, que está en tan buen lugar, y se nota que hay mucho trabajo atrás, mucho compromiso, mucha gente que deja su tiempo libre, su posibilidad de estar con su familia para venir a poner el hombro en este tipo de cosas. Para nosotros eso nos fortalece y nos da una energía tremenda, ¿no? Así que venir acá a San Carlos siempre es un placer, y vincularnos con instituciones parecidas en toda América Latina, diríamos ya, ¿no? Eso, bueno, hace que redoblemos los esfuerzos también para seguir en la misma línea. Así que mientras nos aguanten, estamos acá. ¡Gracias!